ok y esta es la parte donde les digo no lo hago yo porque yo ya lo hice ok aquí va una primera versión una primera versión de la instalación no está muy bien tiene algunos detalles pero por ahora me funciona aquí se le doy un start aquí ya está arrancando un gestor de ventanas aquí ya tenemos un gestor de ventanas y aquí vamos a darle super y enter un neo fetch control más instalado linux debian 12 en el equipo son y bayo sve 14 a 25 c ld con el gestor de ventanas cuta en o cutile tuve varios detalles para poder configurarlo son las 5 de la mañana llevo casi toda la noche ya amanecer en fin ahora sí voy a dar un ls blk aquí ahora ya tenemos la instalación en el disco duro de cuatrocientos cuarenta y siete gigas el slash boot es las efi ya tengo un usuario me faltaba eso creo que de lo que grabé ayer no estoy seguro que grabé ayer pero bueno no creo que muestre todo pero esto va a ser una instalación incompleta aquí voy a mostrar un historial ah no creo que ya instale menú 4 ya instale obs studio obs y ya lo configure también ahí está creo que también ya le funciona el micrófono vamos a aprender el micrófono por aquí prendiendo micrófono 323 está saturado 3232 ahí debe estar tengo solo la pantalla vamos a iniciar grabación también ya instale screen key super al de screen key estoy copiando prácticamente todos los archivos de un computador a otro si está un poco saturado el nivel bajémosle 321 ahí mejor ok entonces ya estamos grabando aquí vamos a pasarnos al número 2 o al número 4 aquí el super y 4 aquí le vamos a dar un clear ok y con esto entonces terminamos esta instalación lo que estuvimos haciendo durante ya no sé cuántas horas yo por lo menos me de casi seis o siete horas fue instalar linux debian 12 en el computador sonido utilizando una aplicación que se llama bootstrap y tuve que hacerlo de esta manera porque mi computador principal el sonido yo no le funciona no le funciona no le funciona la pantalla interna es decir esto es todo lo que obtengo de la pantalla interna del sonido pero aquí ya tenemos una excelente versión que me va a servir el sonido el sonido creo que me faltaría dar un lsb lk menos f control menos para el recuerdo lsb lk menos f de nuevo lsb lk menos f ya a las 5 de la mañana sin dormir toda la noche es complicado colmenos f y menos h están español funcionando finalmente uno de los tantos errores que encontré fue no sé que le pasó a la suave de aquí de esta no sé si la cree mal o algo así utilice el comando que no era al final le estoy usando la misma swap que tiene Ars Linux creo que me debe de faltar configurar algunas cosas más porque ya sé que me falta configurarle pero bueno si estás viendo el final de este video prometo algún día volver a hacer esto en máquina virtual para obtener una mejor calidad del proceso ahora sí terminamos Exit y detenemos aquí la grabación salir salir saludos super al X shoot down y terminó bien que lo prendo de nuevo me gustó a like me gustó como quedó me gustó prendiéndolo otra vez fri-h df-h systemcd analyze time lsblk lsblk-f y un betop que no puede faltar me faltaba el betop 50 grados funcionando mi equipo ok ahora sí terminamos todos es lsblk-m es que no puede faltar las ya